Muchachos quiero que abra la Biblia por favor en jueces vamos a la palabra de Dios cuántos están Emocionados de recibir la palabra de Dios Levante la Biblia los que tienen la Biblia levántela muy bien levántela ok bien y los Gomelos o sea las fresas levanten el iPod el iPhone o sea si tiene la Biblia muy bien y levanta Tus manos y di hoy abro mi mente con la mano así en la cabeza mi mente con la mano aquí en el corazón Hoy abro mi corazón y mi espíritu para la palabra de Dios levanta tus dos manos y di soy buena tierra Soy tierra fértil tierra sana que recibe la semilla de Dios y esa semilla no morirá sino que dará mucho Fruto alguien lo cree dale aplausos al Señor el pianista y ayúdame en el piano ahí da un grito de júbilo Al Señor estamos bendecidos vamos a abrir la palabra del Señor en jueces capítulo 6 Que un domingo un pastor deje la iglesia ay Dios mío eso es muy difícil y he dejado la congregación que tenemos en Houston Pero no me arrepiento porque estoy en una casa de gloria de presencia de victoria amén Pues es capítulo 6 versículo 1 esto va a estar lindo alguien está emocionado con la palabra le pido que me ayude a predicar Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años Y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas hicieron cuevas en los montes Y cavernas y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los Madianitas y amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de modo que empobrecía a Israel en gran manera Por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová versículo 11 Y el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Kedeón Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y que le dijo Si se lo dijo de la manera en que usted lo está leyendo no estuviéramos leyendo esta historia porque Kedeón se hubiera deprimido hubiera dado media vuelta y se hubiera ido Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Puede mirar a su vecino y se lo puede decir Jehová está contigo varón esforzado y valiente Jehová está contigo varón esforzado y valiente Usted que está al lado de una dama dígale Jehová está contigo mujer esforzada y valiente Algunos se me quedan mirando y no le dicen nada Mira a su vecino y dígaselo, dígaselo Jehová está contigo Jehová está contigo, Jehová está contigo Castillo del Rey la fe Jehová está contigo Jehová respondió ay Señor mío Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha entregado, nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los medianitas Y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas No te envío yo Aleluya Levante la mano izquierda y diga de pica pedrero Tranquilo usted diga lo que le digo De pica pedrero Levante la derecha y diga a guerrero Amén El nombre Gedeón significa el que pica la piedra ¿Qué significa Gedeón? El que pica la piedra ¿Cuántos pican la piedra? Todos Gedeón era un hombre forzado Un hombre valiente Gedeón era un hombre que tenía la habilidad La diligencia Gedeón no era un flojo Porque Dios no está buscando gente floja Dios está buscando gente ocupada Si alguien dice yo no tengo el tiempo para servir a Dios Eres el candidato número uno para servir a Dios Porque Dios no buscó a Pedro cuando estaba durmiendo Dios lo encontró cuando estaba trabajando Dios no encontró a Mateo cuando estaba pereciando Dios lo encontró cuando estaba trabajando Toda la gente que Dios ha llamado en la Biblia Los ha encontrado picando la piedra Encontró a Moisés llevando las ovejas de su suegro Getro Estaba picando la piedra Encontró a un David que estaba cuidando las ovejas Debajo del árbol Encontró a un picapedrero Y te encontró a ti en el momento más difícil de tu vida Cuando estabas a lo mejor abandonado Desechado y estaba picando la piedra Ehová te encontró Aquí está un hombre llamado Gedeón Que está picando la piedra Ayúdame con el momo hijo Ayúdame usted Espere No nos vamos hasta que todos nos lo hagan Otra vez No, algunas hermanas están ¡Aleluya! No, no, es picando la piedra Hermana, picando la piedra No, espere, espere Usted tiene una Usted tiene un mazo aquí Aquí, eso Ahora sí Eso Ahora Gedeón Era un hombre forzado Sí o no Era un hombre Entregado a su profesión Sí o no Pero resulta que Gedeón Mientras picaba la piedra Estaba peleando con Dios Era un hombre que se levantaba A trabajar todos los días Esforzándose por su familia Pero estaba en huelga con Dios Era un hombre que se levantaba A las 4, 5 de la mañana Como muchos de nosotros Nos levantamos a trabajar Él se levantaba en medio de la crisis Como muchos de nosotros En medio de la crisis Nos levantamos Él se levantaba a forzarse por su hogar Como muchos se esfuerzan por su hogar ¿Alguien ama a su familia? Dígame Y él estaba recogiendo el trigo A las 4 de la mañana En el lagar Un lugar donde no es de trigo Un lugar donde es uvas Pero como era tanta la crisis No había uvas No había No había abundancia Pero él seguía Él seguía El problema no era que picara la piedra El problema era que estaba picando la piedra Pero enojado Quiero a alguien que tenga cara de enojado Usted hermano Venga ayúdenme Venga ¿Cómo te llamas hermano? Jesús Wow ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? Aleluya Siento la presencia de Jesús Pique piedra Siervo Eso Ahora Haga cara de enojado Usted conoce gente forzada Pero enojada Es más Muchos servimos al Señor Pero lo servimos enojado Eso no pasa aquí en esta iglesia Eso es en otras iglesias Pero yo he ido a iglesias Donde uno entra Y el ujier lo recibe Yo le bendiga Y el ministro de la alabanza Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y luego el pastor Alguien quiere recibir a Cristo Alguien quiere recibir Venga a ver Y todo el mundo está enojado Bueno Así estaba enojado Gedeón Ahora Gedeón Estaba enojado Dele usted siga Gedeón estaba enojado Por la crisis Y llega el Señor Es que Dios es lindo Diga conmigo Dios es lindo Las mujeres díganlo Las mujeres digan Dios es lindo Mi marido es lindo Es porque no lo dijo Igual hermana Dios es lindo Mi marido no Dios se aparece En el cuadro de Gedeón Y Dios no empieza A llorar con Gedeón Dios no empieza A lamentarse con Gedeón Ni empieza a conmiserarse De Gedeón Dios llega Como que Dios está En un canal Y yo estoy en otro canal No sé si a usted le ha pasado Que usted está en una crisis Y dice Señor Haga cara de llorón Estoy picando la piedra Señor Y Dios como que viene En otro canal Como que Dios no sabe Lo que estoy viviendo Como que Dios se fue De vacaciones a Cancún Y no se dio cuenta Que yo estoy aquí En Monterrey Aguantando más hambre Que piojo en peluca Dios está Totalmente desentendido De lo que me pasa Y Dios viene De parranda Dios viene De fiesta Póngame una canción De fiesta Algo así Como una música De celebración De Si yo no soy Como Carlos Ortiz Ahí con esa salsa Toda boleta Póngame así Y llega el Señor Y cómo está Gedeón Póngame ahí Hágame mi mayor Mi mayor Mi mayor Gedeón está aquí Un rata de dos patas Y cómo está el Señor Y Gedeón se queda Mirando al Señor Y le da más rabia Todavía Porque el religioso Se pone mal Cuando hay otro Cristiano Alegre Usted no conoce Gente cristiana Que va a las iglesias Y cuando ve a la gente Danzando Hijo del diablo No les gusta El gozo Y el Señor Viene No pues Usted está enojado Varjón Más enojado Enojado Así como se enoja En la casa Eso Ahora que todos Todos los varones Aquí somos Pero en la casa Es donde saca el cobre Y el Señor Está Hola Gedeón Y Gedeón Como que Qué onda Y dice Varón Esforzado Y valiente Aleluya ¿Cómo está? Bien No sé si a usted Le pasa Que usted viene A la iglesia Así Domingo en la mañana No quiero ir a culto 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 Pero voy a ir Para cumplir Con mi deber religioso Aleluya Llega a la iglesia Sí Estoy hijo De Dios Este porque llora Y este porque grita Y este porque ríe Y el otro allá Y el pastor ahí llorando Y todo el mundo Y usted está así Y luego viene el Señor Y le dice Tengo una gran victoria Para ti Y usted está Qué victoria Ni qué victoria ¿Dónde estás? Estoy aguantando Hombre A ver Quéjese Estoy aguantándome Aquí ¿Dónde andabas Señor? Vamos Fluya Fluya He estado esperando Señor Me tienes mal Yo picando piedra ¿Y dónde estás tú? Eso así como usted Ora dele Ya no tengo que Un aplauso Para GBO Buenísimo Bebé Que se acaba Ahora Muchos de nosotros Cumplimos con el deber Por decir todos Pero no es que tú Cumplas con el deber No es que tú Sirvas a Dios Simplemente Es que tú tengas Un corazón alineado Al propósito de Dios Que nada te robe El gozo De servir al Señor De amar a Dios Y de vivir para Él Todos los días De tu vida Oye Gedeón estaba aquí Y Dios viene Y se encuentra con él Y Dios empieza Un proceso De transformación Con Gedeón Yo he venido A hablarle a gente No he venido A hablarle a gente Perezosa No he venido A hablarle a gente Perdedora Yo he venido A hablarle a gente Que pica la piedra Yo he venido A hablarle a gente Que son esforzados Por sus casas Yo he venido A hablarle a gente Que son esforzados Por las cosas De Dios Pero he venido A decirte De parte del Señor Prepárate Porque Dios Tiene un nuevo tiempo Para ti Y recibe esta palabra Profética Que la siento En mi corazón Este año El Señor va a quitar El Señor va a quitar El luto De muchos De ustedes Va a ser un año De gozo Y de deleite En la presencia Y en las promesas De Dios Recibe esa palabra Recibe la Recibe la Recibe Recibe la Recibe la Ven sube mano Vamos Gedeón Vamos Gedeón Vamos a hacer ejercicio Gedeón Anímen a Gedeón Con un aplauso Vamos anímenlo Venga hermano Ayúdeme usted Me gusta agarrar Los pancitos Para que bajen ¿Cómo está papito? ¿Cómo te llamas? Edgar Venga Edgar Quédese ahí Gedeón ¿Qué significa Gedeón? Jueces capítulo 7 Versículo 1 Jueces capítulo 7 Versículo 1 Diga conmigo La transformación Jueces capítulo 7 Versículo 1 Entonces Dios viene a Gedeón Y Gedeón está Picando piedra Está enojado Y Dios le dice Varón es forzado Y valiente Y se enoja más Todavía porque hay gente Que se enoja más Cuando Dios les habla O sea está enojado Y después de que Dios Les habla se enoja más Pero Dios tiene Un encuentro Sobrenatural ahí Los dos Que impresionante Y Dios le da la palabra Y mira lo que le dice El Señor Todavía no lea El versículo 1 Téngalo ahí Téngalo ahí Todavía no Ve con esta Tu fuerza Y salvarás A Israel De la mano De los medianitas Dios empieza Un proceso De transformación Con Gedeón Y el capítulo 7 Versículo 1 Dice Y levantándose De mañana Jerobal Hermano Jerobal Las dos El cual es La palabra Gedeón Significa El picapedrero El nombre Jerobal Significa Que Baal Se defienda De él ¿Alguien está Entendiendo? No usted No está Entendiendo Jerobal Significa Hay cristianos Que andan así Ahí viene el diablo Ahí viene el diablo Pero Jesucristo Dijo Las puertas Del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Mira Dios sacó Abraham De Ur De los caldeos Y empezó Un proceso De transformación Con Abraham Y lo convirtió En Abraham Dios tomó Aún Israel Lo sacó De Egipto Y empezó Un proceso De transformación Con Israel Y lo metió En la tierra Ustedes están Dormidos hermanos Lo metió En la tierra Eso Cuando Dios Nos toma A nosotros No es que Nos deja Como está Dios empieza Un proceso De transformación En nuestra vida Nos saca De Egipto Hacia la tierra Prometida Nos saca De la muerte Hacia la vida Nos saca De la esclavitud A la libertad Nos pone De gloria En gloria Mírame acá Dios Te va a transformar Este año Alguien dice David Yo ya soy Transformado Yo ya no soy Mundano Ya no digo Vulgaridades Ya no digo Groserías Yo antes Era muy Mal hablado Ya antes Le pegaba A mi mujer Ahora ya me Pega a mí Todo ha cambiado En mi vida Pero la Biblia Nos dice En 2 Corintios 3 18 Esta no es una Palabra Para el inconverso Es una palabra Para los que son Cristianos Por tanto Nosotros Todos Mirando Cara a cara Descubierta En un espejo La gloria Del Señor Cuántos Están viendo La gloria Del Señor Cuántos Han visto La gloria Del Señor Mirando La gloria Del Señor Como en un espejo Somos transformados Es decir Tú ya estás En un nivel De gloria No le estoy Hablando a gente Que estar Está atada Esclava Que está perdida En el infierno Le estoy hablando A gente Que ya ha sido Bendecida por Dios Le estoy hablando A gente Que camina En el favor De Dios Alguien reciba Esa palabra Le estoy hablando A gente Que camina Con el Señor Jesús Le estoy hablando A gente Que ha visto La mano Poderosa De Dios En su familia Le estoy hablando A gente Que ha visto Convertir A sus familiares Le estoy hablando A gente Que ha sido Sana En su cuerpo Por un toque De Dios Le estoy hablando A gente Que ha sido Redimida Por la sangre De Cristo Le estoy hablando A gente Que gana Otros para Cristo Le estoy hablando A gente Que ya no tiene Resentimiento En su corazón Hay alguien aquí Hay alguien aquí Hay alguien aquí Le estoy hablando A gente Que sueña Un día Con ver El rostro De Jesucristo Cuando Él Venga por su iglesia En gloria Le estoy hablando A gente Que quiere ser Transformada Cada día ¿Quién es ese Pueblo Los hermanos Bautistas De arriba Dios los bendiga Como ustedes Están más cerca Del cielo Se creen Más espiritual Aleluya Escúchame acá Le estoy hablando A gente Que ya vive En un nivel De gloria Esta casa Vive en un nivel De gloria Se puede percibir Se puede percibir Se puede percibir El que no lo El que no lo percibe Es porque tiene El síndrome De Shakira Sorda Ciega Tortamuda Y lo que sea Pestaruda Pero cualquier Persona puede percibir Que aquí hay Un nivel De gloria En esta casa Entonces para Esta casa Es esta palabra Somos transformados De gloria A otro nivel Mayor de gloria Este 2016 Va a ser un año De nuevos niveles De gloria Para ti Iglesia Castillo Del Rey A alguien Que reciba Esa palabra Le estoy hablando A alguien Que está empezando En el 2015 Yo profetizo Que no va a ser La misma persona No seré el mismo El que está empezando En el 2016 No va a ser el mismo Que va a terminar En el 2016 El que está empezando Con la cabeza agachada En derrota En tristeza No va a ser el mismo Que va a terminar En el 2016 Este año Tú lo vas a terminar Con los brazos arriba Este año Lo vas a terminar En prosperidad Este año Lo vas a terminar En victoria Este año Vas a ver Tu familia Rendida a los pies De Cristo Este año Vas a ver Tu marido Rendido a los pies De Cristo Le estoy hablando A alguien Que este año Va a vivir El mejor año De su vida Grite Transformación 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 Las mujeres Díganlo Usted no necesita Ponerse plástico En el cuerpo Para ser transformada No estoy hablando De ese tipo De transformación Aunque si Cuides el cuerpo Por amor a Dios Y a su marido Cuides el cuerpo Estoy hablando De una transformación Sobrenatural Dentro de ti Que cuando te vuelva A ver La próxima vez Que vengas Si es que el pastor Me vuelve a invitar Que te vea Transformado Por el poder Del Espíritu Santo En un nuevo Nivel de gloria Por eso hoy Quiero desatar Tres cosas Que van a suceder Contigo Iglesia este año Lo primero Que va a suceder Este año En tu vida Es una transformación Sobrenatural Diga conmigo Transformation Uy Se volvieron Agringation Dios te acepta Como eres Ponlo en la pantalla Pero no te dejará Como estás Dígalo fuerte Otra vez Estamos viviendo Un evangelio Donde se le dice A la gente No te preocupes Dios te ama No importa Lo que hagas No importa Lo que hagas Al final de los días La mano misericordiosa Del Señor Se va a extender Y tú vas Y es verdad O no es verdad Dios me va a amar O no me va a amar Claro Dios no me ama Por lo que yo hago Deje de hacer Pero el punto No es solo que Dios Me ame El punto es que El amor de Dios Es para transformar Entonces Dios me recibe Me acepta Como estoy Pero no me deja Como estoy Dios no viene Por una iglesia Medioca Dios no viene Por una iglesia Dios viene Por una iglesia Transformada Tengo un amigo Venezolano Él es un poquito Así Medio loco De esos cristianos Locos Que hay por ahí Aquí no hay de esos Me dice Ah chamo Yo creo que O sea Yo estoy pensando Que uno Uno puede hacer Lo que quiera Yo creo que Que Cristo me ama Eso no importa Lo que yo haga ¿Sabes? Ay chamo Yo soy lo que quiera Yo sé que al final De tiempo El Señor Me voy para el cielo ¿Usted conoce Cristianos que te hablan así? Sí Dice Mira chamo ¿Sabes qué? Yo creo que Y yo me tatuo Todo el cuerpo Y me manda Me manda los whatsapp Con la foto De los tatuajes Juan 316 Y qué sé yo Y Cristo vive Y por acá se puso uno Que dice Aleluya Así cositas Y me manda así La foto Y me dice ¿Qué piensa? Religioso Salva cuatro Mata cinco A ver yo ¿Qué le digo? Y entonces Cuando estábamos Yo dije No, yo no me puedo Poner a discutir Con este loco Porque yo soy De los que creo Que uno tiene que vivir Aquí una vida Entregada al Señor Ah para eso Ustedes piensan Como el chamo Entonces yo le dije Señor ¿Cómo hago yo Para hablarle A este hombre? Y entonces De repente le dije Oye ¿No quieres casarte? Porque él es soltero Y yo Claro chamo Yo quiero casar Te encontrarías Con tu novia Y le dirías Mira sabes que Yo quiero que te cases Conmigo Aquí está tu niño De compromiso Y nos vamos a casar En tres años Pero sabes que No quiero verte la cara En tres años Durante estos tres años No quiero que ni me llamen Ni me textees Ni me mandes email Ni nada Ni Facebook Ni Twitter Ni nada 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 No te conozco Aparte de mí Pero en tres años Te espero en el altar Para que nos casemos ¿Tú crees que Esa novia Te diría El secreto Que nos conocamos Que convivamos Ah ok Así estás tú Con Jesús Quieres ir al cielo Pero no quieres ver La cara de Jesús Durante este tiempo Que estás en la tierra Quieres llegar al cielo De chiripa Pero no quieres caminar Con el que te va a llevar Al cielo Porque la vida eterna No es solo llegar al cielo La vida eterna Es que te conozcan A ti Digo Jesús Aló Entonces Dios te acepta Como eres Pero no te dejará Como estás Mira esta otra La transformación En mi vida Es la verdadera Evidencia Que soy un cristiano Léelo Léelo Otra vez Otra vez Que día soy El día del Señor Vamos a ponernos La pinta Del Señor El saco De ir a la iglesia El pantalón De ir a la iglesia Los zapatos evangélicos Vamos a ponernos La camisa Pentecostal Aleluya Y la corbata Bautista Vamos a hacernos El peinado Luterano Y vamos a ponernos Las medias Perpiterianas Y vamos a usar El caminado apostólico Y estamos disfrazados Para ir a la iglesia El día domingo Y vamos a engrosar Y vamos a poner la voz Vamos a poner la voz Profética Y vamos a usar El lenguaje hebreo Para que se suene Más espiritual Yeshua Y el domingo Es el día de la transformación Pero Dios Pero Dios no trabaja La transformación En nuestra vida Se da allá afuera Aquí venimos a ofrecer Pero la transformación Es en tu vida diaria Si tú eres un dominguero Pero de esos Es un dominguero Que no te Yo no me rajo Un domingo Pastor Yo estoy Dos horas Son de mi Señor Yo he hecho un pacto Con Dios Los domingos Son de mi Señor Aleluya ¿Usted cree que Tenemos que poner una estatua Y darle un Oscar Por eso? Escuche 168 horas Semanales 24 horas 7 días A la semana De las 168 horas Hermano Domingo Hermana Dominga Usted está dándole Dos horas Para que Dios La transforme Y lo transforme Pero el resto De las 168 horas Usted hace lo que quiere Entonces Somos como esas mujeres Que comen Y comen Y comen Y van al cirujano Plástico Y le dicen Tiene dos horas Para cambiar mi cuerpo Muchos de nosotros Hacemos lo que queremos Y venimos el domingo Y estamos así Menos todavía O sea menos 1.3% De las horas De la semana Se las están dando A Dios Para que te transforme Aquí en la iglesia Y Dios tiene Rápido, rápido Apure porque mi hijo Tiene afán Tráigame la máquina Tráigame el bisturí Tráigame las tijeras Tráigame la gasa Tráigame el hilo Tráigame la aguja Para operarlo rápido Porque solo me dio Una hora y media Para operarlo ¿Usted cree que Dios Es así? No Diga no Ese no es el modelo De Dios El modelo de Dios Es que tu transformación Fuera que diga Allá afuera Fuera, fuera, fuera Fuera Evangelio Sin transformación Es solo religión Dígalo Si tú estás Yo me sé los coros Yo me sé las canciones Me sé los bosquejos Ano todos los mensajes Voy a los congresos Voy a las conferencias No me pierdo La movida de un catra En la iglesia Pero no he sido transformado Hágase una question mark Realmente soy un cristiano Hay gente que se casa Con la liturgia De la iglesia Pero no se casa Con Dios Hay gente que se casa Con la misma iglesia local Castillo del Rey Y esto lo digo Con mucho respeto Tú no puedes amar Más a tu iglesia local De lo que amas Al Señor de la iglesia Porque cuando solo Te comprometes Con tu iglesia local Viene un hermano Y te da un regaño De esos regaños Que dan los cristianos Como dijo el salmista Luis Miguel Pastor Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Porque estás casado Con tu iglesia local Pero no estás casado Con el Señor De la iglesia Levanta tus dos manos Y de este año Seré transformado Ahora mira acá En inglés se dice New levels New devils ¿Entienden lo que dije? No, Cristo viene pronto Nuevos niveles Nuevos diablos Tú estás aquí En este nivel Voy a agacharse Un poquito Pero a medida De que eres Transformado Y te conviertes En un gigante Te esperan Gigantes mayores Pero sabes Ya no eres Un Gedeón Que pica la piedra Ahora eres Un Jerobal Y el enemigo Tiene que cuidarse De ti Alabe Salte Alabe Salte Usted No, usted No, usted Usted Eso Y el diablo dice Que alabe Que salte Que brinque Que hable lengua Que lo que quiera Que yo lo agarro Allá afuera Muchos vienen Con el diablo Al lado Dicen Diablito Voy a entrar A cultico Espérenme afuerita Que luego Nos encontramos Y el diablo Dice Claro Eh Compadre Yo te espero Aquí afuera Y tú llegas A la iglesia Llore Y el diablo Afuera De la iglesia Con los demonios Ese Pantuflo Ese que hace allá Déjelo Déjelo Que llore Que cuando Venga aquí Lo agarramos Otra vez Muchos viven así Pero sabes Qué A partir de ahora Ya no será Más así Porque el infierno Te va a tener miedo No aquí Dentro de la iglesia Él te va a tener miedo Cuando salgas Afuera Cuando prediques Cuando Y recibe esta palabra Hay gente este año Que va a ser usada Para sanar gente Afuera en la calle Hay gente aquí Aquí dentro de este recinto Que este año Van a ser usados Para liberar Afuera Andemoniados Para predicar La palabra Allá afuera Para eso Dios te ha llamado Haga así conmigo Haga así Otra vez Diga Dios me atrae Y me envía Dios me atrae Y me envía Jesucristo dijo Y lo llamó Esta Marcos capítulo 3 Versículo 13 Marcos 3 13 Y llamó a los que Él quiso Y estableció a 12 Para que estuviesen Con Él Para transformarlos Porque la intimidad Transforma La convivencia Con Dios Transforma Caminar con Dios Me transforma Amar a Dios Me transforma Y luego de que Lo transformó Los envió Con autoridad A predicar Nadie puede ser enviado Sin haber sido Transformado Nadie puede ser enviado Sin haber estado En el corazón Del Padre Así que este año Dios te atrae Hacia Él Y luego te lanza Como una dinamita En el reino De las tinieblas Dar un aplauso fuerte Al Señor Gracias chicos Vamos fuerte Ese grito De júbilo La gente te va a desconocer ¿Qué le hicieron A este loco? ¿Y qué pasó con este? No tenía ni pa' la leche Y ahora tiene Una gran compañía Donde presta dinero ¿Qué pasó con este otro? Estaba desemplejado Y ahora da empleo A cientos y cientos Y cientos de personas Es que eso es lo que Hace Dios Salmo 113 7 Él levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para sentarlo Con los príncipes Con los príncipes De su pueblo Diga este año Voy a ser transformado Dos Este año Voy a ser activado Alguien va a ser activado Este año La palabra activarse Quiere decir De alguien Que está dormido Alguien que está Sin batería Alguien que está Sin recarga Una de las cosas Que el Espíritu Santo Hace con nosotros El que Él nos vivifica Aló El Espíritu Santo Cuando se mete En una persona Es como cuando Un carro Que tiene batería Ya no sirve Y viene otro carro Le pasan los cables Despiértese Y le suelta Corriendo Entonces Eso pasa Cuando yo recibo A Cristo Mi corazón Yo estoy así Pero cuando El Espíritu viene Algo sucede Algo se activa Dentro de mi corazón Le estoy hablando A gente Que se fuerza Por su familia Le estoy hablando A gente Que se fuerza Por sus negocios A gente Que se fuerza Porque le vaya bien Y eso está muy bien Edeón se estaba Esforzando Para que el enemigo No viniera a comerse La semilla Pero mírame acá Él se estaba Esforzando Por él mismo Pero no por el reino Edeón estaba Esforzándose Por su propio beneficio Pero todavía No había encontrado El propósito De su vida Hasta que vino El Señor Y le dijo Ve con esta Misma fuerza Y salva Al pueblo de Israel Esa misma fuerza Que usa para picar Piedra Quiero que la uses Para que libertes A mi pueblo Ese mismo ánimo Que usa para batallar Todos los días De tu vida Ese mismo potencial Úsalo Para establecer El reino de Dios En la tierra David no tengo tiempo Le voy a romper algo Que a lo mejor Usted tiene un paradigma En el trabajo Donde usted está Dios lo puso Usted no es A ver Usted no puede decir El pastor El ministro De tiempo completo No Usted Es un ministro De tiempo completo Tengo un miembro En la iglesia Que Dios lo puso En un alto puesto Gerencial De una multinacional Una petrolera Dios lo ha levantado Impresionantemente Él empezó Desde abajo Pero mire Lo que él hizo Cuando estaba aquí Limpiando los baños Le dijo Señor Padre tú me has puesto Aquí Ponme una persona Para compartirle Señor yo hago Un pacto contigo Todo el que se me Atraviese Yo le voy a hablar De ti Señor Que la gente sepa En este trabajo Que yo no estoy aquí Solo para limpiar baños Y hacer mantenimiento Yo estoy aquí Señor Para que otros Conozcan de ti Y empezó a compartir Al uno Al otro Al otro Él se llama Héctor Al otro Al otro De repente el jefe Empezó a ver eso Digo Me gusta este muchacho Ven Héctor Ven Lo puso en un puesto No de mantenimiento Sino ahora después Lo puso en un puesto De operador Entonces ya estaba En un nivel mayor Pero él seguía Entendiendo su propósito En su trabajo Y empezó a compartirle A la gente del Señor Todo el mundo Buscaba a Héctor Cuando estaban en crisis Vaya donde Édicor Vaya Él le comparte la palabra Él ora por usted Y ahí estaba Y el Señor estaba ahí Y lo levantó 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 Antes le compartía A las muchachas Del aseo Ahora le comparte A los dueños De la compañía Pero por qué Por qué Dios Lo ha levantado Porque él entendió Que Dios lo puso Allí Para establecer el reino Sabes cuál es la clave De tu prosperidad Sabes cuál es la clave De tus ascensos Sabes cuál es la clave Que Dios te exalte En tu trabajo Empresa, negocio Que tú entiendas Que estás ahí Para establecer el reino De Dios El problema De la iglesia Los cristianos Es que separan El trabajo De la iglesia No tengo tiempo Para servir a Dios Porque estoy trabajando Mucho Mentira del diablo Mentira del diablo Pastor no tengo tiempo Porque tengo mucho trabajo Por eso seguirás Esclavo del trabajo Cuando faraón Dijo Ah Que vayan a adorar A Dios Y que en el monte Flojos Póngale más trabajo Póngale más trabajo Cuando alguien Se determina Amar a Dios Y adorar a Dios En el monte El faraón Te va a oprimir Con más trabajo Y cuando llegas a la iglesia Ni tiene fuerza Para levantar las manos Porque separas El trabajo Del reino Te voy a decir Cuál es tu trabajo Tu trabajo No es trabajar En la empresa Donde estás Tu trabajo Es establecer El reino de Dios En la empresa Donde estás El día Que se te caiga El 20 Y lo comprendas Vas a ver Como Dios hace Este año Será un año De ascensos Laborales Para el que toma Esa palabra Para el que la entiende Tú deberías alegrarte Por eso Porque esa es la clave De tu ascenso Es que el que te promueve No es el jefe Es que el que te da dinero No son los clientes Que llegan a comprarte Toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene del Padre Del Padre Del Padre De Él Diga conmigo Todo viene de Dios Y todo es para Dios Dígalo fuerte Este va a ser un año Para que te actives No separes Tu vida laboral De tu vida espiritual Mírame Tu vida espiritual Es todo Mírame El reino de Dios En tu vida Es Y tu trabajo Está metido Dentro de esa ecuación Que se llama El reino Pero muchos Tienen el trabajo Es todo Y el reino Es uno El reino Es un 2% De lo que Dios Representa Para ti Por eso No eres bendecido Por eso No eres prosperado Por eso No eres exaltado Pero vive Jehová En tuya Presencia Estamos Que si este año Tú haces Del reino De Dios El todo Para ti Este va a ser El año De tu exaltación Este va a ser El año De tu levantamiento Este va a ser El año Del propósito De Dios Para tu vida O alguien Que reciba Esa palabra En su espíritu Tú no vas A poder ver El potencial Que hay en ti A menos Que te actives En el reino De que Dios No se hubiera Activado Hubiera seguido ¿Dónde trabajaste? En una empresa De petróleo ¿Dónde trabajaste? En una empresa De venta ¿Dónde trabajaste? Ahí trabajando Ahí trabajando Ahí vas a seguir 10 20 30 40 años Y no vas a ver La mano sobrenatural De Dios El día En que le diga Yo me rindo A ti Señor Mi profesión Mi trabajo Mi dinero Mi tiempo Todo lo que tengo Tómalo Entonces el Señor Va a poner su mano Sobre ti Y nadie te va a conocer Nadie va a conocerte Al ver la mano Poderosa de Dios Al ver lo que Dios Ha hecho en ti Vas a ver La mano poderosa De Jehová En tu vida Vas a verlo Escúchame No vas a poder Ver todo el potencial Que tienes A menos que hagas Del reino Tu vida David no se despertó Hasta que no vino Un goleado Oh pero esto está lindo David estaba aquí Debajo del árbol Estaba aquí Con lo que él sabía hacer Diga con lo que él Sabía hacer Claro porque Dios Usa tus dones Para el reino Y él estaba aquí Cuidando ovejas Samuel estaba ahí Y seguida estaba ahí Todo el pueblo De Israel Lo estaba viendo No Diga nadie Nadie Pero él estaba Que Piciando Picando piedra Ahí Ahí Y de repente Venía el oso Un león venía Destruía ese león Le cortaba la cabeza Y ahí estaba Año Tras año Tras año Tras año Hasta que llegó Un día En que vino Un goleado Y él se presentó Frente a Saúl Y le dijo Rey No se preocupe Yo piqué la piedra Debajo del árbol Y así como piqué A ese oso Y a ese león Voy a picar A este filisteo Que está al frente De mí La buena noticia Es de que no Has perdido tiempo Todos tus años De esfuerzo De trabajo De aprender De crecer Van a ser activados Este año A favor del reino De los cielos Pero no vas a ver El respaldo Sobrenatural De Dios Hasta que no te Alíneas En el reino Mírame acá Moisés 80 años 80 Camino En lo natural No era que no Amara al Señor No era que no Estaba fuera del panto Sino que no Le había rendido Su vida Y una vez Él lo hizo Vivió cosas Alguien reciba Esta palabra Es que la siento Muy fuerte Vivió cosas Que nunca Jamás Habían visto Sus ojos Vio pasar Cosas por sus manos Que nunca Había visto Él Vio como Dios Lo usó De una manera Que nunca Se imaginó ¿Cuántos años Más te va a tomar Vivir en lo natural Con tus fuerzas Trayendo ovejas De arriba Para abajo Y de abajo Para arriba Si Dios Hoy te está Diciendo Ve Con esa Tu fuerza Y salva Tu familia Salva Tu nación Haz la obra Establece El reino Sana Los enfermos Comparte La palabra Sana El quebrantado De corazón Isaías 61 1 El espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ha Unido Jehová Para qué Quiero la unción Para sanar Los quebrantados De corazón Para proclamar El año Agradable De la buena Voluntad De Dios Para quitar Las cenizas De los enlutados Y traer Óleos De alegría Y para sacar A los presos De la cárcel El día En que recibas Esa revelación Vive Jehová Que vas a entrar A un nivel De lo sobrenatural Que nunca Te imaginaste Que Dios Iba a ser En tu vida ¿Cómo quieres? ¿Cómo tú quieres Que la gente Te recuerde? ¿Te acuerdas De don Jaime? Sí Bueno Tranquilo Trabajador Y ya Lo que digan ¿Te acuerdas De don Jaime? Sí Yo fui ganado Por él El otro dice Sí Dios lo usó Para tocar Mi vida El otro dice Sí Fue un hombre De Dios El otro dice Sí Envió dinero A las misiones Levantó La iglesia Con el pastor El otro dice Sí El Dios Lo usó El otro Dice Sí Él marcó La diferencia Porque lo que Queda para siempre Es el reino Y lo espiritual No puede ser No puede ser Que 80 años De nuestra vida Se gasten Se desgasten Y se inviertan En cosas Que si son buenas Como dejarle una casa A los hijos Lo cual es bueno Como dejarle carros A los hijos Lo cual es bueno Lo que es Como es dejarle educación A los hijos Lo cual es muy bueno Pero si todo eso Hiciste Y no entregaste Tu vida Para el reino Para que naciste Para que naciste Si cuando Dios Te trajo a la tierra Él te dijo Antes que nacieses Yo te conocí Puse nombre Te santifiqué Y te di por profeta A las naciones Si el salmo 139 Dice Mi embrión Vieron tus ojos Y antes que naciese Todos los días De mi vida Estaban escritos En tu libro Sin faltar Un solo día De ellos Dios no nos hace La vida difícil Nosotros mismos No la hacemos difícil Lo que Dios Te pide hoy Es que te actives En el reino De Dios Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te sirva Señor Me has mirado Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi bar Junto a ti Buscaré Buscaré Otro más Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espada Tan solo Tan solo Redes Y mi Trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo 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 Has dicho Mi nombre En la arena He dejado He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro más Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros Descanses Mas no Quisiera Seguir Nejándote No Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro más Es el propósito De Dios La gente Confunde A Dios Con religión Otra vez Me vas a hablar De Dios Es religión Tú te bañas Con la religión Tú respiras La religión Tú crees Que la semilla Que nace En la tierra Es religión Tú crees Que tu corazón Tus pulmones Tu cerebro Es religión Sí Pues no Porque Dios Es todo Dios te presta Al aire Que respiras Y no pagas Renta Cada palpitar De tu corazón Es porque Dios Te lo da Como hemos Como hemos Empequeñecido A Dios Este año Yo declaro Sobre tu vida Que vas a ser Activado Para el reino De Dios Solo aquí adentro El favor más grande Que tú le puedes hacer A tus pastores Y a Dios Es ser un embajador Del reino afuera Por eso el diablo Dice Dejen los que celebren Dejen los que salten Pero el mundo Me pertenece No 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 Castillo del rey La fe Va a impactar Este barrio Va a impactar Esta ciudad Va a impactar Esta sociedad Porque hay gente Que este año Se va a activar